...setera de corriente. La situación en nuestra provincia es realmente lamentable. Los docentes correntinos, el más de un 50%, van a permanecer como hemos estado durante el 2016, por debajo de la línea de pobreza. Sin paritar nacional, el destino de los docentes correntinos es ser pobres y de los alumnos también. ¿El acatamiento a las medidas de fuerza como ha sido? Es alto el acatamiento de escuelas que han parado en su totalidad y otras no tanto porque los descuentos fueron realmente de carácter abusivo. Rubén Caballero, de UDPM Misiones, entidad de base de setera. Bueno, nuestra provincia, al igual que la mayoría de la provincia del NEA, depende fuertemente de lo que es el aporte de fondos nacionales para la conformación del salario. Hay una parte que pone la provincia, otra parte que la pone Nación, con lo que es el FONIT y el adicional compensador artículo 9. No hay espacio de discusión para estos adicionales al no convocarse a una negociación paritaria nacional y es eso lo que estamos exigiendo hoy acá, que se convoque inmediatamente a una paritaria nacional. Bueno, Carlos Cuevas, de Utre, Chaco, y bueno, estamos acá nuevamente en la calle como en los años 90. Cuando el Estado Nacional es ausente de la política pública, tenemos que salir los trabajadores a pedir que se haga cargo. Hoy, otra vez, como son otros años, en el Estado Nacional, que se volvió ausente, los maestros y las maestras nos volvemos como Estado y nos hacemos cargo, no solo de la educación, sino de la alimentación, de la vestimenta y de muchas cosas más en las familias que están hoy en la escuela. Desde Formosa, una vez más, los docentes en la calle, transitando los caminos de la República Argentina para marchar hacia Plaza de Mayo, bajo un solo hilo conductor, paritaria nacional docente, para recomponer nuestro salario. Por eso es que en la provincia de Formosa todavía no llegamos a un acuerdo salarial, porque dependemos de la paritaria. Y esta marcha, lo mismo que en el 88, la marcha blanca, va a abrazar de todos los puntos del país la Plaza de Mayo, para exigirle a Macri, que en forma urgente, y la única forma de terminar con el conflicto docente, es convocando a una paritaria donde nos sentemos, Gobierno Nacional y la CETERA y las organizaciones de trabajadores, las distintas organizaciones a discutir realmente cuál va a ser la inversión y un fuerte papel de responsabilidad del Gobierno Nacional en el sostenimiento de la escuela pública. ¡Gracias!